Buenas noches a todos. Gracias de nuevo por estar en esta sesión de curación esotérica y hoy nos vamos a concentrar en la energía de Géminis. Y es infortunadamente que el trabajo en Géminis debería haber sido el material de la semana, pero no se pasa que no pudimos conseguir los meses y los trabajos para synchronizarse, pero no se importa. Sí, lamentablemente este trabajo de Géminis podríamos haberlo hecho el mes pasado con la luna llena de Géminis, pero no pudimos sincronizarlo. Así que bueno, de cualquier manera lo vamos a hacer ahora. Entonces vamos a explorar por qué Géminis es un signo tan importante. Vamos a ver la relación que tiene Géminis y el rayo del amor. D.K. nos dice que el amor subyace todo el universo. Se nos dice que Dios es amor y esta afirmación es una verdad exotérica y esotérica. Este amor que subyace a todo de la Deidad llega a nuestro sistema solar principalmente a través de la Géminis, el cual forma un triángulo cósmico con las constelaciones de la Osa Mayor y de las Pléyades. Géminis forman un punto de entrada para la energía cósmica de Sirio. Y esta energía cósmica es la fuente de Budi, de amor cósmico. Porque Sirio es el alma de nuestro logo solar. Porque Sirio es el alma de nuestro logo solar. Géminis controla esotéricamente el corazón de nuestro sistema solar y controla también el latido de la vida que sustenta todo lo que es. Géminis, por lo tanto, Géminis está conectado con el corazón del sol, el amor del todo. Y Sirio tiene una relación muy estrecha con nuestro logos planetario. Sirio es un factor muy importante en la vida espiritual del planeta porque hace que sus energías fluyan directamente sobre la jerarquía. So, a stream of energy coming from the sun Sirius enters directly into hierarchy who is the heart center of our logos and carries with it the principle of Budi of cosmic love. And this, in a very mysterious way, is the principle, meaning Budi, found at the very heart of every atom. Este constituye en forma misteriosa el principio que reside dentro de cada átomo del corazón. So, if hierarchy is the heart center of our logos represented as a lotus, then the Christ being the head of hierarchy is the jewel of that lotus. Entonces, si la jerarquía es el chakra del corazón de nuestro logos representado como un loto, entonces el Cristo, siendo la cabeza de la jerarquía, es la joya de ese loto. Cristo es un iniciado siriano y es la encarnación del rayo cósmico de amor y sabiduría que fluye a través de él y a través de las joyas. De cada átomo. Gemini, therefore, es la fuerza que produce los cambios necesarios necesarios para la evolución de la conciencia crística en un punto determinado en tiempo y espacio. Siempre compatible con la necesidad. ¿Y por qué? Porque Gemini, y su influencia inherente de amor y sabiduría, controla cada uno de los pares opuestos en el zodiac. Porque Gemini, y su inherente influencia del segundo rayo, controla cada uno de los pares opuestos de la gran rueda. El segundo rayo de amor y sabiduría fluye a través de Géminis, evidenciando que el amor subyace en todo el universo. Dios es amor. Making Gemini one of the most important of the twelve signs and its influence lies behind every one of them. Esto hace que Géminis sea, por lo tanto, uno de los más importantes de los doce signos y su influencia se halla detrás de cada uno de ellos. La tierra es el regente esotérico de Sagitario, el cual es el opuesto polar de Géminis. Y el regente jerárquico de Géminis es la Tierra misma. Y la Tierra representa la esfera de la experiencia. Entonces, estas son las dos únicas constelaciones, Géminis y Sagitario, que están regidas por la Tierra. Y este hecho es de gran significado, pues crea una situación poco común en el sistema solar y una relación singular. La línea cósmica de fuerza que va de Géminis a Sagitario y de Sagitario a Géminis, es decir, de forma inversa, es esotéricamente relacionada a nuestra Tierra. Garantizando así el desarrollo de su alma, el desenvolvimiento de su forma como expresión de esa alma. Así vemos cuán importante es Géminis en la expresión del alma en la Tierra. Géminis en la expresión del alma en la Tierra. Géminis en la Tierra. Géminis en la Tierra. Ella está todo mezclada. Ok. Esto está todo mezclado aquí. La 4ª, la humanidad, se convierte en la 5ª, la línea, se convierte en la hierarquía, la bestia de todo el bien. Entonces todos los hijos de Dios se rechazan. Cuando las fuerzas duales de los hermanos cósmicos, Géminis, se convierten en la energía del Uno, el cual cabalga hacia la luz, Sagitario, entonces la 4ª, que es la humanidad, se transforma en la 5ª, que es el link con la jerarquía. La humanidad, el vínculo, se convierte en la jerarquía dadora de todo bien. Entonces se regocijan los hijos de Dios. La cualidad de la naturaleza de Dios es amor esencial. ¿Cuál es la naturaleza de nuestro Logos Planetario? Él creó este planeta estrictamente para propósitos redentores. El Logos Planetario creó nuestro planeta para propósitos estrictamente redentores. Nuestro pequeño planeta es esencialmente un único en su propósito y en sus técnicas. Y que en él y dentro de él un gran experimento redentivo está avanzando. Este pequeño planeta tiene esencialmente un propósito y técnicas excepcionales y que sobre y dentro de él se está llevando a cabo un gran experimento redentor. Es para redimir la sustancia y todas sus formas que el Logos Planetario entró en la manifestación. Es para redimir la sustancia y sus formas que el Logos Planetario vino a la manifestación. Y toda la jerarquía con su gran líder el Cristo el símbolo del mundo presente puede ser considerada como una jerarquía de redimers que se hagan en la ciencia de la redimencia y la salvación. Y toda la jerarquía con su gran conductor el Cristo símbolo del mundo actual podría ser considerada como una jerarquía de redentores expertos en la ciencia de la redención. La curación del alma hace que la energía pura del alma afluya al interior y a través y a través del mecanismo del paciente haciendo que los sanadores mismos sean redentores por eso es que la jerarquía tiene su razón y el Logos mismo. ¿Entendéis entonces cuáles son importantes nuestro lugar en el propósito del Logos? Por eso podemos tener en cuenta y entender cuál es nuestro papel importante en cumplir el propósito del Logos. It was in this way that Christ worked and that's why it is held in front of us however as an objective we need to aim at working as Christ. De esta manera actuaba el Cristo y deben tenerlo presente como objetivo alcanzar. And the second ray of love is the healing ray par excellence. Y el segundo rayo de amor sabiduría es el rayo curador por excelencia. The Christ being the truest exponent of the second ray ever known on earth was the greatest of all the healing sons of God. El Cristo siendo el verdadero exponente de segundo rayo como nunca se ha conocido en la tierra fue el más grande curador entre los hijos de Dios. Gemini and consciousness. Géminis y la conciencia. Gemini is the light of interplay between the two brothers. Géminis es la luz de la interacción entre los dos hermanos. Its energies stimulate the consciousness within by shedding light and contrasting opposites enabling discrimination between the two. and the two. In order to facilitate their transmutation into unity for the two opposites must finally become the one. con el fin de facilitar eventualmente su transmutación en unidad pues ambos finalmente deben llegar a ser uno. It is a fusion of consciousness of the polar opposites. Es una fusión de los pares de opuestos en la conciencia. And its function is to relate the two opposites soul and body. Y su función es relacionar los dos opuestos alma y cuerpo. So this is why through the the energy of Gemini we are able to distinguish what is the higher self and what is the lower self. Y es así como nosotros podemos a través de la energía de Géminis distinguir cuál es el yo superior del yo inferior. Without the influence of Gemini the light of that interplay everything would be in one big blur. Con la energía de Géminis nosotros vamos a poder distinguir la luz de lo que hay en todo. Now I don't know whether I'll do that because Michael will be speaking in English. What do you think we'd do? I think I might skip that. What do you think? I don't know whether she translated it. Yes, we might skip it in English. Esta es una traducción de Michael Robbins y Nicole dice que quizás vamos a saltarla porque está en inglés. Gemini governs the opposite soul and body. Géminis gobierna los opuestos alma y cuerpo. On the ordinary wheel for the ordinary person in Gemini he experiences the pairs of opposites. Géminis experimenta se da la experiencia de los pares de opuestos. And there is a pronounced and very separative duality. Y hay una muy pronunciada y separatista dualidad. but for the advanced men on the reverse wheel pero para los hombres avanzados en la rueda invertida in Gemini he experiences the fusion of the opposites the intelligent work of at one meant. En Géminis se da la fusión de los opuestos el trabajo inteligente de la unificación. On the ordinary wheel there is an interplay between the twins the soul and the form nature. La rueda ordinaria se da la interacción entre los gemelos la naturaleza del alma y de la forma. But on the reverse wheel in Gemini there is a synthesis which takes place. Pero en la rueda invertida en Géminis se da la síntesis de los opuestos. So in Gemini therefore Gemini guards the mystery or the secret of duality and presents the initiate with a word which leads to the fusion of the greater pairs of opposites. Géminis guarda el misterio o secreto de la dualidad y otorga al iniciado una palabra que conduce a la fusión de los pares de opuestos mayores. Gemini is expressive of men's essential duality. Géminis es la expresión de la dualidad esencial del hombre. Géminis es la dualidad esencial del hombre. Géminis proporciona el sentido el sentido de la naturaleza dual del hombre humana y divina y constituye la meta de la experiencia consciente en la cruz mutable. And these, the soul and the body are the two allied brothers. Y estos dos, alma y cuerpo, son los dos hermanos aliados. Just like the two brightest stars in the constellation Gemini, Pollux, the immortal brother whose light waxes, while Castor, the mortal brother's light wanes, symbolize the relation between the two opposites. Y esto es igual a las dos estrellas más brillantes de la constelación de Géminis, que son Pollux, el hermano inmortal, cuya luz crece mientras que la luz del hermano mortal, Castor se desvanece y simboliza la relación entre los dos opuestos. And at a higher level still, Gemini relates soul and spirit. En un nivel aún más alto, Géminis relaciona alma y espíritu. And now let's place Gemini with its relation with healing. Ahora vamos a ver cuál es la relación entre Géminis y la curación. The theme of esoteric healing rests on two main tenets. El tema de la curación esotérica se basa en dos principios principales. one, the soul, who is the true healer within the form, the intermediary between spirit or life and its form. It's the second aspect of divinity. es el segundo aspecto de la divinidad. And the second tenet is the etheric body. Y el segundo principio es el cuerpo etérico. The etheric body is the intermediary between the soul and the body and the transmitter of inner subtle energies, soul energies and later on triadal energies. El cuerpo etérico es el intermediario entre el alma y el cuerpo y el transmisor de las energías sutiles internas, las energías del alma y más tarde las energías triadilas. And a reminder that love is an energy it's not a sentiment or a feeling. Y como un recordatorio tener en cuenta que el amor es una energía y no es un sentimiento. It is the second cosmic ray of love and wisdom, the great fundamental ray of our solar system. Y es el segundo rayo cósmico de amor y sabiduría, el gran rayo fundamental de nuestro sistema solar. It is the attractive magnetic solar energy to which we give the very unsuitable name of love. is the solar magnetic attractive to which we give the inappropriate name of love. It's an electric energy. It is an electric energy. It is a form of subtle electricity. It is this energy which constitutes the cohering unifying force which holds this whole manifested universe or planets together and it's responsible for all relationship. This energy constitutes the coherent and unifying that keeps united to the manifested universe and of form planet are you know it's a relationship Merylda, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, Nicole. Ok. Now Gemini and love, the second ray of love and wisdom, pours through Gemini. Therefore, love underlies the entire universe. God is love. Géminis y el amor. El segundo rayo de amor-sabiduría fluye a través de Géminis, evidenciando que el amor subyace en todo el universo. Dios es amor. Gemini controla esotéricamente el corazón de nuestro sistema solar y, por lo tanto, controla la pulsación de la vida que sostiene todo. Géminis controla esotéricamente el corazón de nuestro sistema solar y controla también el latido de vida que sustenta todo lo que es. Gemini is therefore connected with the heart of the sun, the love of the whole. Géminis también, en consecuencia, conecta con el corazón del sol, el amor del todo. Géminis y el alma es una. Así como todos los vastos océanos de la Tierra están formados por billones y billones de gotas de agua individuales, así también el alma universal es el agregado de todas las unidades individuales de conciencia. Entonces, no existe tal cosa como mi alma ni tu alma, sino una sola alma. Cada unidad individual de conciencia o alma, siendo una parte integral del alma única fluye, permea, anima e integra todo el sistema solar y esto es un punto muy importante en la curación la unidad del alma así como solamente hay una unidad del cuerpo etérico the planetary etheric body can be likened to the vast oceans of the planet there's no separation between the oceans it's just one big vast expanse of water so so too the same can be said of the planetary etheric body it is unbroken it is whole and continuous el cuerpo etérico planetario puede compararse con los vastos océanos del planeta no hay separación entre los océanos es solo una gran extensión de agua así que lo mismo puede decirse del cuerpo etérico planetario es un todo ininterrumpido y continuo the etheric body of the human being is an integral part of the etheric body of the planetary logos and is therefore related to all forms found within that body and in all the kingdoms of nature and it is part of the substance of the universe coordinated with planetary substance and hence provides the scientific basis for unity es parte de la sustancia del universo coordinada por la sustancia planetaria proporcionando así la base científica de la unidad Gemini rules the etheric body Géminis gobierna el cuerpo etérico just like Gemini ruled the soul if you like así como Géminis está relacionado con el cuerpo etérico Gemini rules the etheric body because of the unity of the etheric body gobierna el cuerpo etérico por la unidad que existe en el cuerpo etérico so therefore Gemini rules the solar and planetary etheric body entonces Géminis gobierna y plan el cuerpo etérico solar y planetario because there's only one etheric body porque solamente hay un cuerpo etérico the etheric body is the custodian of conditioning energy and the intermediary between soul and body el cuerpo etérico es el custodio de la energía condicionante y el intermediario entre el alma y el cuerpo and these soul and body are the two allied brothers like Castor and Pollux y estos alma y cuerpo son los dos hermanos aliados así como Castor y Pollux and in the average person the etheric vehicle is the transmitter of psychic energy galvanizing and coordinating the dense physical body and permitting therefore astral and mental control of the personality y en el hombre común el vehículo etérico es el transmisor de la energía psíquica que energiza y coordina al cuerpo físico denso y permite por lo tanto el control astral y mental de la personalidad we will be studying the etheric body in the next couple of months y vamos a estudiar el cuerpo etérico en los próximos dos meses and you will be able to understand this diagram and this statement a lot, lot better but when man is upon the path of discipleship leading to initiation the etheric body becomes the transmitter of soul energy not only of personality force y cuando el hombre se halla en el sendero del discipulado que conduce a la iniciación el cuerpo etérico llega a ser el transmisor de la energía del alma y no de la fuerza de la personalidad desde el alma la energía fluye y se va a anclar en la cabeza en el corazón y en el chakra de la garganta ahora la energía del alma es tan poderosa que no puede descender nada más que eso nada más que el cuarto subplano del cuarto subplano es tan poderosa que ella no puede fluir más allá de este cuarto subplano y es tan poderosa y es tan poderosa que ella no puede fluir que ella no puede fluir que ella no puede fluir Y entonces el poderoso efecto del segundo rayo de amor-saviduría, que es la energía del alma, empieza a dominar el cuerpo vital, produciendo en consecuencia el cambio de fuerza y de intensidad hacia los centros situados arriba del diafragma. Y el poder de la personalidad disminuye y se desvanece a medida que aumenta y crece el poder del alma. Y las energías de los chakras de la base de la columna, del plexo solar y del sacro son elevados a sus correspondientes chakras superiores correlacionados con estos. Entonces vamos a ver que la unidad del alma es también la unidad del cuerpo etérico. Lo que puede decirse del alma o de la deidad también puede decirse del cuerpo o entidad etérica, energética o vital. Habiendo compenetrado el entero universo con un fragmento de mí mismo, yo permanezco. Géminis rige también el sistema nervioso y las reacciones fluídicas de todo el organismo nervioso. Y en los próximos meses, dos meses, vamos a ver que el sistema nervioso es la parte densa del cuerpo etérico. ¿Por qué Géminis y su regente Mercurio gobiernan el cuerpo nervioso? Vamos a ver el funcionamiento del sistema nervioso y cómo se compara con la cualidad del regente Mercurio. Entonces vamos a entender por qué Géminis gobierna el sistema nervioso. El sistema nervioso ayuda a todas las partes del cuerpo a comunicarse entre sí. Cuando tú te maltratas, te hieres un dedo, inmediatamente tu sistema nervioso, tu cerebro lo va a conocer. Entonces el cerebro va a mandar un mensaje al dedo para que inmediatamente la sangre actúe protegiéndolo. Entonces veamos cómo el sistema nervioso, los mensajes están transmitidos muy, muy rápidamente al cerebro y desde el cerebro, de vuelta al dedo. Entonces vemos que el sistema nervioso manda un mensaje tanto del cerebro al dedo como del dedo al cerebro. Es decir, hay un mecanismo de mensaje allí, entre el cerebro y la parte que se ha herido. Entonces hay una analogía con Mercurio porque Mercurio es el mensajero de los dioses o el intermediario divino que lleva mensajes de un polo a otro con rapidez y luz. Entonces, el sistema nervioso reacciona a los cambios tanto fuera como dentro del cuerpo. Y utiliza medios eléctricos y químicos para enviar y recibir mensajes. El momento en el momento en que se vuelve demasiado caliente, el sistema nervioso te dice, dice al cerebro que se vuelve demasiado caliente. Inmediatamente que sentimos el calor o estamos muy calientes, el sistema nervioso envía el mensaje de que estamos calientes. Y utiliza tantos receptores o impulsos eléctricos y químicos para enviar esos mensajes. Y Mercurio es la expresión del aspecto dual de la mente ya que media entre lo superior y lo inferior. Entonces, la función de Mercurio que está mediando entre lo superior y lo inferior es la misma función que el sistema nervioso. Y la cualidad de Mercurio como mediador entre lo superior y lo inferior lo podemos ver ahora como sucede en las etapas de la meditación. El uso de la mente concreta como mediador dentro de la personalidad. Condicionando la vida de la personalidad, analizando y distinguiendo entre lo humano y lo no. Y enfatizando la consciencia de la consciencia de la personalidad y su ambiente. Paralelamente a la función del sistema nervioso, reaccionando a los estímulos extranjeros. Paralelamente a la función del sistema nervioso, reaccionando a los estímulos externos. ¿Ok? The moment you get too hot or too cold, the brain tells you, either take some clothes off or put some clothes on. Entonces, en el momento que uno siente calor o frío, el sistema nervioso envía el mensaje para que nos pongamos, nos abriguemos o nos quitemos la ropa. Secondly, Mercury carries the messages between the soul and the brain and establishing and establishes right relation between the personality and the soul. En segundo lugar, lleva los mensajes entre el alma y el cerebro y establece la relación correcta entre el yo inferior y el yo superior. Paralelando la función del sistema nervioso nervioso como comunicador entre el cerebro y la médula espinal, es decir, el sistema nervioso central y periférico. So, if you see here in the diagram, you will see the sympathetic nervous system and its opposite, the parasympathetic. Entonces, en el diagrama vamos a ver la comparación entre el sistema nervioso simpático y el parasympático. Ok, so the moment the body senses, or the nervous system senses danger, it sends energies to all these, to the pupil, it sends the message to the pupils to dilate. It inhibits the flow of saliva in the mouth, it accelerates the beat, the heartbeat, it dilates the bronchi. And I'll keep going. So, you do this one first, because it's too much. Ok, tan pronto como hay una señal de peligro, entonces, a través del sistema nervioso simpático, hay una serie de reacciones. Primero se comienza dilatando la pupila, se inhibe la producción de la saliva, se acelera el latido del corazón, y luego, Nicole, se dilata el glúteo, se dilatan los broncos. Y luego, se inhibe la espalda, se convierte el glúteo a glúteo, para darle energía para correr, y se secreta la adrenalina, para que puedas correr, y se inhibe la glútea, para que puedas correr. Entonces, hay otra serie de reacciones, como que se inhibe el movimiento del estómago, hay una conversión de glucosa, se segrega la adrenalina, y hay una inhibición de las glándulas que induce a la reacción de huida, corre. So now, the parasympathetic does the exact opposite. El sistema parasympático exactamente actúa en lo opuesto. Vamos a ver un ejemplo. Nos sentimos ligeramente agitados porque detectamos que hay un peligro cerca de nosotros. Nosotros respiramos profundo para calmarnos. Ok, y el cerebro manda mensajes a todas estas partes del cuerpo opuestas a lo que vimos anteriormente. Entonces, el alma toma el control del sistema parasympático. Puede balancear el sistema parasympático y controlarlo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Lo hace a través del cuerpo astral y del cuerpo mental, que le manda un mensaje al parasympático para que haya calma y serenidad. Ok, so Mercury then acts as a soul here, as the mediator between the soul and the body, between the parasympathetic and the sympathetic. Entonces, Mercurio actúa como el mensajero entre el parasympático y el simpático, entre el alma y el cuerpo. Entonces, es la mente iluminada que relaciona el alma y la personalidad. Y este proceso de la relación superior se lleva adelante con rapidez en el sendero del discipulado. Esto quiere decir que el alma finalmente gana el control del sistema simpático a través del parasympático vía el sistema nervioso, controlando el cuerpo astral y el mental. Mercurio, el mensajero de los dioses, relaciona el alma y el espíritu. Mercurio, el mensajero de los dioses, relaciona el alma y el espíritu. Entonces, la tercera etapa de la meditación es cuando los otros dos aspectos se han perfeccionado o están en proceso de perfeccionarse rápidamente. El dos meaning, soul and body, the relationship between the two, and the control of the lower mind. Entonces, el control de la mente inferior a través de la mente superior. En este caso, Mercurio es la mente abstracta, separada de todo contacto con la forma, tal como lo comprendemos. Y relaciona alma y espíritu también en dos etapas. Mercurio revela al alma, la triada espiritual, atma, budi, manas, o voluntad espiritual. Mercurio revela al alma la triada espiritual, atma, budi, manas, o voluntad espiritual. Amor espiritual, amor espiritual y mente superior, que lleva al discípulo a la etapa de la tercera iniciación. And in the higher initiations, beyond the third, he is the revealer of the life aspect. Entonces, Mercurio llega a ser el revelador del aspecto vida durante los procesos de las iniciaciones superiores. Ahora vamos a ver la relación entre Géminis y el centro del corazón. Géminis controla esotéricamente el corazón de nuestro sistema solar y controla también el latido de la vida que sustenta todo lo que es. Remind them that we've already seen that. This is just a reiteration. Esto, bueno, esto es ya parte de lo que hemos visto, esto es una reiteración. Géminis gobierna el centro del corazón. El aspecto amor se manifiesta a través del corazón, el sistema circulatorio y el sistema nervioso en dos maneras. Por muchas causas, es muy importante que se comprenda esto, pues controla el aspecto amor, predominantemente el cuerpo etérico y su asimilación de prana o vitalidad. So, I'll just go back and explain that for a minute because it's through the heart center that the life force is distributed via the nervous system, via the blood stream to all the organs. Porque es el aspecto amor se manifiesta a través del corazón, el sistema circulatorio y el sistema nervioso. Este prana actúa por medio de la sangre y los nervios. Pues la fuerza de vida utiliza la corriente sanguínea y la fuerza psíquica actúa a través del sistema nervioso. Entonces, si Géminis rige el centro del corazón, también rige la glándula del timo, que es la contraparte física de la concretización del chacra del corazón. Está inactiva en la actualidad en la persona adulta debido a que el centro cardíaco aún no ha despertado en la mayoría. Pero, va a entrar en actividad cuando el hermano inmortal inunde al hermano mortal con la luz y la vida de Dios. En otras palabras, cuando el centro del corazón inunde al hermano mortal con la luz y la vida de Dios. En otras palabras, cuando tu centro del corazón inunde al hermano mortal con la luz y la vida de Dios. Pero, va a entrar en actividad cuando el centro del corazón se despierte y desarrolle y esto significa que el sistema inmune va a estar mucho más fuerte. Gemini and the blood. Geminis y la sangre. Geminis gobierna también la oxigenación de la sangre que proporciona la actividad en la vida, la libre interacción y la vida. Y la circulación del aspecto alma-espíritu por todo el completo organismo de la forma corporizada. Porque la sangre es la vida. Es la fuerza de la vida del logos, la fuerza de la vida del alma que se distribuye a través de todo el cuerpo, a través de todo el sistema nervioso. Es por eso que Geminis rige la oxigenación de la sangre porque sin la sangre nosotros no tenemos vida. Porque Geminis controla la fuerza de la vida del logos a través de todo el cuerpo, a través de todo el cuerpo, a través de todo el cuerpo, a través de todo el cuerpo. Porque Geminis controla la fuerza de vida del logos a través del cual circula la sangre y la vida. Cuando fluye libremente la fuerza de la vida y nada impide la circulación de su fluido a través de la sangre, se tendrá en consecuencia y normalmente perfecta salud. Y esta es otra forma de enunciar la ley de la curación espiritual. Y vamos a ver el próximo mes, la ley 1. La ley primera. Vamos a ver Geminis y los dos aspectos del alma. En este signo Geminis y su actividad tenemos la tendencia de controlar oportunamente los dos aspectos del alma. El aspecto de la vida que está asentado en el corazón y el aspecto conciencia asentado en la cabeza. Un aspecto de la vida que está asentado en la cabeza. En cuanto al aspecto de la mente sanguínea para su interacción como expresión dadora de vida. En cuanto al aspecto de la conciencia asentada en la cabeza, emplea el sistema nervioso como modo o condición o proceso de expresión. Es por eso que el curador no trabaja con el aspecto conciencia, sino totalmente con el aspecto vida. Los psicólogos trabajan con el aspecto conciencia. El curador trabaja con el cuerpo etérico y los chakras que actúan como intermedio entre la alma y el cuerpo. Y el transmisor de energías sutiles y, después, triadal energías a la sangre. Y el transmisor de energías sutiles y, después, energías triádicas al torrente sanguíneo. Y en los próximos meses vamos a entender, cuando estudiemos el cuerpo etérico, vamos a entender mucho, mucho mejor este diagrama. Pero, por ahora, vamos a entender solo que el amor incondicional fluye desde el alma a través del asna al sanador. Es distribuido al centro del paciente y se distribuye a través del chakra del corazón del paciente. Lo que va a través de su cuerpo etérico y luego al sistema nervioso. Y vamos a través del cuerpo etérico al sistema nervioso. Y, a través de un intercambio eléctrico y químico, va a través de unas glándulas y produce una determinada hormona en el torrente sanguíneo. Que, entonces, tiene un efecto físico y un efecto psicológico. Y que tiene un resultado tanto físico como psicológico. Y, reiterando ahora, Géminis controla esotéricamente el corazón de nuestro sistema solar y, por lo tanto, controla la pulsación de la vida, que sustenta todo lo que es. Y, reiterando, decimos que Géminis controla esotéricamente el corazón de nuestro sistema solar y controla también el latido de la vida, que sustenta todo lo que es. Y, entonces, Géminis controla la fuerza de vida que fluye a través del sistema solar y que va a través del salador hasta el paciente. El objetivo principal de estas cuatro energías de la cruz mutable es producir ese flujo constante y un cambio periódico en el tiempo y el espacio, que, entonces, proporcionará un campo de experiencia adecuada para la evolución de la vida de Cristo y la conciencia. El objetivo principal de estas cuatro energías es producir ese flujo constante y cambio periódico en el tiempo y el espacio que proporcionarán un campo de experiencia adecuado para el desarrollo de la vida y la conciencia de Cristo. Y, entonces, esto forma parte de las energías de la cruz mutable que son Virgo con Pisces y Sagitario con... Sagitario con... Sagitario con... I'm sorry, Nicole. Ok. Pisces y Virgo y Sagitario... Virgo... Virgo... No, no. Virgo y el opuesto, Pisces. Ajá. Virgo y el opuesto, Pisces. Y Sagitario... Y Gemini. Y Gemini, el polo opuesto. Ok, ok. Entonces, la cruz mutable está formada por las energías que son Virgo y su opuesto, Pisces, y Sagitario y el opuesto, Géminis. Thank you, Nicole. No, thank you. And this is the case, which is also, cosmically speaking, but also from the standpoint of the solar system, of a planet, and of the human being. That's the objective. Y este es el caso, cósmicamente hablando, y también desde el punto de vista de un sistema solar, de un planeta, y de un ser humano. Ese es el objetivo. So, you can see how the energy of, all these energies of the mutable cross, are effective in the whole of the solar system, as well as in the cosmos. Entonces, podemos ver que todas las energías de esa cruz mutable son efectivas y influencian todo el sistema solar y también el cosmos. It has an effect on our planet as well, and on us. Even though we may not be born in Gemini, but the very fact that Gemini, through Gemini, the energy of love flows, we are affected by it. We are influenced by it. Y estos también afectan a todo nuestro planeta y a cada uno de nosotros, hayamos nacido o no nacidos en Géminis. También nos afectan. Y es así como con el lavado del oro en el plato. Y esto es como las influencias de los cuatro signos, Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces, agitando la materia en el océano de la vida para encontrar la pepita del alma. ¿Y por qué es así? Y es así porque la evolución del Hijo, la encarnación cósmica del Cristo, es de gran importancia para los planes del ser más grande. Que el lobo solar, aquel sobre quien nadie puede, nada puede decirse. Y eso es todo por mí. Las preguntas que van a quedar para el mes que viene. Ustedes pueden formularlas a través del chat de sanación esotérica. Andreina las va a canalizar y van a ser planteadas a Nicole en la próxima reunión del siguiente mes. Can we please thank Andreina for doing such a great job of putting the translation in the slides? Sí. Sí, Nicole. Sí, Nicole. I'm going to say Andreina and your message. Yeah. But I think it's important that the group knows that it's Andreina's work, I think it's hers, putting all the translations in the slides. Sí, Nicole, quiere que agradezcamos todos a Andreina su trabajo por haber hecho la traducción de todo este material. Estamos muy agradecidos a Andreina y les vamos a transmitir su mensaje porque ella no pudo estar aquí hoy presente. Muchas gracias. Muchas gracias Andreina, Nicole y a todos. Marilda. Gracias Silvia. Mucho amor puesto en esto. Gracias. You're welcome, Silvia. And we thank Marilda too for translating, doing such a great job. And we thank Marilda too for translating, doing such a great job. Gracias a todos. Muchísimas gracias Nicole. Thank you, Joe. Oh, you're all welcome. It is just beautiful work service that you're doing together. Just beautiful. Absolutely. Absolutely. Muchísimas gracias a todas por este trabajo, por esta información, por esta condensación de esta información tan profunda y tan claramente expresada y sintetizada. A todas, a todas, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Lilia. Thank you for all of you. So, will you explain to the group that you won't be able to stay for the questions, Marilda? Yes. I already did, Nicole. Ah, right. Okay. All right then. Disculpen que yo no me puedo quedar para la sesión de las preguntas porque tengo que retirarme. Así que las preguntas, como antes lo dije, quedan para la próxima vez. I already, the question will be for the next month, Nicole. Yeah. Yeah. Okay then, guys. All right. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Igualmente. Un abrazo para todas. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.